Ice Tea de Lipton te invita a refrescarte con su sabor deliciosamente moderno y su rico toquecito de limón todo natural. Ice Tea no contiene color, sabor ni preservativos artificiales. La forma sana de calmar la sed de toda la familia. Ice Tea, refrescate con la bebida ideal para nuestro clima. Acepta nuestra invitación, Ice Tea de Lipton.